Hola amigos de Agricultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector adícola de esta semana. El INEGI publicó el Censo Agropecuario 2022 en donde refirió un inventario de 522 millones de gallos, gallinas, pollos y pollitos, 5.1 millones de unidades de producción agropecuaria y casi 27 millones de personas como fuerza productiva en la actividad primaria. En la CPA que dirige Roberto Navarro se dio cuenta del impacto que genera el sector influenza aviar en México y con la H5N1 ya controlada en Sonora, se refirió que en este momento el virus no es un problema para México. Luego de casi un mes activa en la Secretaría de Agricultura finalizaron la cuarentena en Cajeme por los brotes de H5N1. El total de sacrificios superó las 140.000 aves en dos pocos. La vacunación de emergencia inició hasta que los laboratorios de diagnóstico confirmaron la cepa. El GCMA de Juan Carlos Anaya repitió que en un análisis del 13 al 20 de noviembre la entrada de cerdo desde Estados Unidos se redujo en 44%, se envió menos res mexicana hacia este destino y la H5N1 provocó especulación acerca del precio del huevo en Sonora, lo que derivó en encarecimiento. En Rabobank detallaron que el último trimestre representará beneficios para la avicultura global en producción y comercio. Detallaron que la influenza aviar H5N1 seguirá siendo uno de los temas con más latencia, además de los costos operativos que se hallan en cifras históricamente altas. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.